La lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de coraje, mandaron prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche, el ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó fuera, diciéndoles, vayan al templo y expliquen allí al pueblo este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el Consejo y el Pleno del Senado israelita y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas y a los sentinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisionario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando. Los hombres que metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisionario salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. ¡Gracias! 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 al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Dios amó tan bien al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. La lectura de hoy del capítulo 3 del Evangelio según San Juan, conversando con el versículo 16, que es el versículo que más frecuentemente citaba el Papa San Juan Pablo II. Prácticamente en todas sus encíclicas lo incluía ahí. Y no es porque sea fanático del fútbol americano, sino porque quiere llevar esta verdad tan esencial que, primero que nada, Dios amó al mundo. El mundo, al igual que un número de palabras que usa el Señor, el mundo tiene un par de significados. Por un lado, en ciertos lugares, como en San Juan 17 y otros sitios, 16, tiene el sentido de la cultura en su corrupción. Tiene ese sentido del mundo como esta era en la que vivimos. Esta era que sigue sus propios gustos o usualmente su propia falta de gusto. Y luego tenemos el otro sentido de que el mundo es el cosmos. Y ese es el sentido que se usa aquí, el cosmos que significa mundo en griego. Y esto no puede evitar llevarnos a Génesis capítulo 1, cuando Dios crea todo. Él ve que es bueno. Todo el tiempo Dios habla de la bondad de la creación. Y que es una bondad que no es por cuenta propia, sino recibida por Dios. Y proclamada por Dios. E incluso, a pesar que algunos usos de algunas cosas en el mundo significan, tienen que ser puestas de lado, no podemos hacer lo que queramos cuando queremos. Algunas cosas en el mundo no debemos utilizar en ciertas formas. Por ejemplo, un buen ejemplo sería varios químicos y plantas son muy buenos como medicamentos, pero también pueden ser utilizados como drogas y convertirse en drogas adictivas. Así que hay veces que son medicamentos muy buenos y en otros momentos son algo destructivo. No significa que el medicamento sea malo. Más bien es la forma en que lo utilizamos. Esa es la clave. Y San Ignacio de Loyola, fundador de mi comunidad, la Sociedad de Jesús, siempre enfatizaba al principio de los ejercicios espirituales, que la bondad de la creación en todas las cosas. Y elegimos usar las cosas de este mundo solamente en la medida en que le den gloria a Dios. Ese es nuestro criterio para utilizar las cosas en torno a nuestro. No hay nada inherentemente malo en ellas. No hay nada malo en el alcohol. No hay nada malo en la sexualidad humana. Son cosas inherentemente buenas, pero en una cultura como la nuestra, en donde las adicciones al alcohol y las drogas destruyen vidas, tenemos que reconocer que ciertos usos son buenos y ciertos usos son destructivos. Cuando no le dan gloria a Dios, sino se convierten en algo que aumenta el ego. Donde una persona se busca a sí misma en lugar de buscar a Dios. Ese es el uso malo de las cosas. Y lo mismo, por supuesto, con la sexualidad en nuestra cultura, que se ha convertido en una fuerza muy destructiva. Cuando piensan que el aumento de esclavitud, de que hay más esclavos, hay más esclavos hoy en día que en los años 1800, es principalmente jovencitas y jovencitos y algunas mujeres jóvenes y hombres jóvenes que están siendo vendidos para ese tipo de uso en este país y en otros países en el mundo entero. Entonces, eso se convierte en algo destructivo de la bondad de esas personas que se han convertido en esclavos, al igual que uso destructivo de la sexualidad humana. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Dios ama a este mundo, pero tenemos que poner atención a la forma en que lo usamos. Ya hablaremos de eso en un momento. Por su amor del mundo, vemos que entregó a su único hijo. Claramente, estamos echando una mirada al pasado, a Génesis 22, donde Dios le dice a Abraham, Dame a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo amado. Esa es la forma que le habla. De manera que ese que es tu único hijo, tu hijo amado. Y le dice que se lo dé, que se lo ofrezca. Y luego cuando el Señor ve que Abraham está dispuesto a ofrecerle aquello que es lo más valioso para él, envía al ángel del Señor para que lo detenga, de matar al hijo a quien tanto ama, a su único hijo. En lugar de eso, la gran pregunta que Isaac formula, dice, Tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Isaac y Abraham le dice, Dios se encargará. Isaac sigue pensando que se trata de un cordero hasta el momento en que el ángel detiene a su padre. Pero las palabras aún siguen siendo proféticas. Mientras que el Señor no quería el sacrificio. Estaba poniendo a prueba a Abraham dentro de la forma en que encajaba dentro de esa cultura. En la tierra de Canaán, el sacrificio humano era bastante común según nuestros descubrimientos arqueológicos en la región. Pero aquí él dice, no, 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 no. El sacrificio humano es algo que está prohibido en Israel. Porque ese no es el uso de las cosas de este mundo o del pueblo de este mundo en una forma que le agrade a Dios. Y él lo deja eso muy claro. Pero Dios aún ha de proveer el cordero para el sacrificio. La pregunta que Isaac hace, ¿dónde está el cordero? Se responde en este texto. Cuando Dios envía a su único hijo, a su propio hijo a quien él ama. Como el capítulo 1 dice, el hijo que estaba en su pecho. Él es quien envía. Así que para que de esa forma pueda salvar al mundo. Que el amor de Dios por el mundo no es un deporte de observador. No es algo que diga, oh, qué bonito. Nosotros podemos hacer eso. Podemos mirar maravillosas fotografías del espacio exterior, de todas las diferentes estrellas. Podemos ver fotografías de las diferentes galaxias y los colores. Son increíbles y podemos admirarlas. Y podemos admirarlas. no entregamos nuestras vidas a cambio de esa belleza. Solamente queremos mirarla. Y los científicos quieren estudiarla y entenderla como es apropiado para ellos. Pero Dios ama al mundo tanto que nosotros, los seres humanos, somos capaces de tener la vida eterna. esa es la razón por la que Él envía a su Hijo. Hay un instinto que tenemos para la vida eterna. Hay cierto instinto que se muestra en la forma en que lloramos. Aquí en EWT hemos estado llorando la muerte de la Madre Angélica. y por supuesto sabemos que ella era frágil, que algún día había de morir. Y nosotros los seres humanos lo sabemos mejor que cualquier animal. Sabemos por adelantado que cada uno de nosotros hemos de morir. Pero a pesar de saber eso, aún así tenemos un sentimiento de dolor. Ese es un don natural, por cierto. No solamente el sentido de la pérdida, sino también el sentido que es implícito en nuestro dolor de que aún estamos buscando algo más. Tenemos cierto instinto de que la vida debe proseguir para las personas a quienes amamos. Y ese instinto es algo que Dios toma y nos lleva más allá del instinto y nos lo da como realidad a través de su Hijo. Por eso celebramos este largo tiempo de Pascua, ese tiempo de conmemorar la resurrección, de que esta es la vida eterna que no solamente va a ser la salvación de nuestras almas. Ese es el comienzo. Sino que nuevamente como empezó tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único que se hizo carne en este mundo, este mundo que Él creó. no solamente no solamente se hizo carne, sino que su carne fue resucitada de entre los muertos. No dejó su cuerpo en el sepulcro. Más bien, su cuerpo no solamente fue resucitado, sino que fue glorificado. No es como la mera resurrección de Lázaro o la hija de Jairo, la niñita de 12 años que fue resucitada. No solamente se trata de eso. Es una glorificación de su cuerpo, una transformación de Él que le da al cuerpo mismo la cualidad de nunca decaer, de nunca deteriorarse. Nosotros sabemos que nuestros cuerpos se deterioran y el proceso es que llegamos a cierto punto en que crecemos y lucimos bien y luego no lucimos tan bien. Cuando envejecemos nos vemos más maduros, pero no es la misma belleza porque así es el cuerpo. Pero el cuerpo glorificado será distinto. Por eso es que Él quiere darnos vida eterna. Ahora, tomando eso en cuenta, ya en esta vida tenemos que tomar una decisión porque ya durante esta vida ya hay un juicio que Dios hace de nosotros porque se trata de todo el mundo que queda en Cristo quien no perecerá. Y en el siguiente versículo, de hecho, dos versículos, Él dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esa no es la meta de Dios. Él no quiere que nadie vaya al infierno y sea condenado. Él no quiere eso. Sino que el tema es que nosotros hemos de elegir tener fe. Creemos en Él o no creemos en Él. Aquellos que se niegan a creer ya han sido condenados. Aquellos que creen en el nombre del Señor ya tienen esa salvación. ¿Significa que nunca tendrán la oportunidad de perder la salvación? No. Hebreos 10 lo deja muy claro. Por supuesto, podemos retirar nuestra palabra. Eso es parte del ser humano. No podemos hacer eso. Pero una vez que tomamos esa decisión de creer, ya estamos en ese camino hacia la vida eterna. Y si permanecemos fieles a ello, fieles a tener fe y a confiar incluso cuando significa como los apóstoles han de aprender durante esos tres años con Jesús, van a aprender que Él los está llevando a una fe cada vez cada vez más profunda, en especial en este evangelio según San Juan. Él sigue llevando a la gente a niveles más profundos a través de esas conversaciones. Él empezará con un nivel y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 de este evangelio, tenemos a la mujer en el pozo. Ella cree que Él está hablando del agua, Él empieza a hablar de la vida eterna y nos lleva más y más profundo. y Él ha de hacer eso con todos en el evangelio. Y eso es extremadamente importante para nosotros, para que recordemos cuando continuemos leyendo este evangelio según San Juan en estas semanas después de Pascua, para recordarnos a nosotros mismos que estar en el camino de la fe no significa que todo está hecho. Tenemos que seguir adentrándonos en esa vida de fe. tenemos que seguir caminando cerca de la luz. Ese es otro de los puntos que Él hace aquí, que Jesús es la luz que vino al mundo. Y tomando en cuenta que Él nos da una luz que la gente en el mundo no puede dar porque no son luz. Y Él dice, la gente prefiere las tinieblas porque eso le conviene al mal. ¿Cuántas veces vemos arrepentimiento por mal comportamiento? Una vez que la gente se ve sorprendida, no quieren que lo que han hecho salga a la luz. Prefieren las tinieblas de ocultar el mal que hacen. Quieren mantener en secreto eso. y esto es algo que Cristo la luz del mundo veremos más adelante en el capítulo 8 de San Juan versículo 12 que Él es el que ha de brillar la luz no solamente sobre nuestras acciones sino incluso nuestros motivos. Y esta también es una decisión cada uno de nosotros tenemos que tomar. me acudiré a Cristo quien es la luz y le permitiré voluntariamente de parte mía ver el mal que he cometido para que Él me pueda traer perdón cuando yo se lo presente a su luz y yo tome responsabilidad de lo que yo hago sin culpar al mundo a pesar que el mundo me tentó incluso si el mundo trata de inducirme a caer y seguirlo si no me creen miren la propaganda política pero yo aún tengo que tomar responsabilidad de mis decisiones de hacerles caso hacia las profundidades de las tinieblas o al acercarme a Cristo Él expone mis propios malos hechos y yo acepto esa responsabilidad y digo no es nadie más quien lo ha hecho nadie más es responsable yo solamente lo hice yo solo soy responsable solamente yo de lo que he hecho mal y te lo ofrezco Señor porque mi fe en Él incluye esa confianza de que Él perdona el mal Él perdonará el mal que he hecho y no me hace falta ocultarlo de manera que entonces tenemos que tomar esa decisión ahora en este mundo ya vemos ese juicio y queremos continuar haciendo el mal y odiaremos la luz o buscaremos la luz y rechazaremos la maldad no hay otra elección no hay ninguna otra opción y nuestra sociedad prefiere esconderse a sí misma de la luz no me dicen no me juzguen uno de los pocos versículos que la gente comúnmente conoce y prefieren quedarse donde están lo que están haciendo pero nosotros tenemos que ser un pueblo que no solamente va hacia Cristo quien es la luz del mundo sino que también tenemos que permitir tenemos que hacer conocer al mundo con todos nuestros esfuerzos la forma en que hacía la madre y debemos hacer acá todos debemos decirles no te quedes en las tinieblas no te quedes ahí ven hacia la luz de Cristo e incluso si no hacen caso hemos de continuar moviéndonos hacia la luz y continuar llamando a otros a que sigan esa es nuestra tarea y el mundo se resiste no debemos vernos desalentados más bien debemos seguir yéndose adelante llamando a los demás el Señor ha obrado a través ha superado las tinieblas en la sociedad en el pasado y lo ha de volver a hacer en nuestro tiempo y lo ha de volver a hacer